de varias sensaciones, varios momentos, varios pasajes, varias circunstancias de partido. ¿Con qué se queda el técnico Rafael Dudamel al final de este encuentro? Y para Jefferson Omena, ¿cómo se vivió ese partido? ¿Fue disputado, luchado, con posibilidades? Y veo que hoy nos dejaron medio solos, profe. Gracias, mi amable. Sí, buenas noches. Fue un partido bastante exigente, bastante ida y vuelta, donde por ahí buscamos hasta el último minuto e irnos con el triunfo. No se dio, yo creo que el equipo hizo un bastante desgaste, un partido muy luchado, muy jugado, y nos quedamos con eso, con la entrega que tuvo el grupo, con los jugadores, con esa entrega que tenemos por seguir adelante. Bien, buenas noches. He disfrutado muchísimo del partido. Me siento muy orgulloso de mi equipo, me siento muy orgulloso de la manera en que hemos competido contra un gran rival de mucha experiencia, que cambió su módulo táctico, que cambió cinco jugadores, tomando recaudos para cómo controlar al Atlético Bucaramanga. El respeto que nos hemos ganado hace que hoy en día los visitantes se vayan felices con un empate. Nosotros hemos continuado con nuestra idea, con nuestra identidad. En el primer tiempo tuvimos un buen arranque, después ellos lograron darle mayor funcionamiento a sus 5-3-2, porque nos hacían superioridad numérica por la parte central. Por momentos, el no regreso de Micolta y de Zambuesa nos hacían sufrir de más en el sostenimiento de la pelota, pero sin mucha profundidad. Fue un partido muy táctico, fue un partido muy disputado en la mitad de la cancha. Momentos para nosotros, momentos para ellos. Volvimos a tomar el control. Terminamos con un 3-5-2, que nos dio más profundidad. Pero claro está que en este tipo de compromisos, por la adrenalina, por la intensidad con que se juega, los que ingresan ya después del minuto 20, 25, en el segundo tiempo, les cuesta más entrar en la dinámica y en la intensidad del partido. Pero vuelvo y repito, siento que aunque alternamos el control del partido, estuvimos más cerca nosotros de ganarlo. Gracias. Hola, profe. Mena, Alejandra Barrios de Vanguardia. Mena, de cara al partido contra Junior, ¿qué puntos cree que necesita potencializar la plantilla? Y para el profe, ¿cuál es el sentimiento de Rafael Dudamel en este momento, después del partido contra Millonarios? Gracias. Bueno, yo creo que este equipo no se ha ahorrado nada en los partidos que ha jugado. Salir igual, por ahí apuntar un poquito a definir mejor, a terminar mejor las jugadas. Y sigue siendo más de lo mismo, o sea, defender, atacar, crear fútbol y es eso. Yo creo que con Junior tenemos que apuntar a las cosas que quizás hoy no se vieron. ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿Cuál es el sentimiento de Rafael Dudamel en este momento, después del partido contra Millonarios? A ver, yo, yo, mi sentimiento es que competimos a un altísimo nivel, que fue un partido de alta tensión de principio a fin. Una llave que finalmente ganamos, porque de los seis puntos sacamos cuatro. Era lo ideal haber ganado hoy en casa para redondear y recuperar los dos puntos que no obtuvimos con Junior de local. Pero bueno, desde el principio sabíamos que estábamos en el grupo llamado de la muerte y nosotros como líderes hemos competido y hemos plantado cara a todos nuestros rivales. Creo que el partido era tan exigente, tan tensionante, que hasta el mismo árbitro principal cayó en esa adrenalina y en esa tensión que me ganó una tarjeta amarilla por irrespetarme. Porque cuando se me acerca, me mandó a la mierda y yo, ¿por qué me vas a mandar a la mierda? Y entonces me saca amarilla, o sea, me mandó a la mierda y encima me sacó amarilla. Después me reconoció que era la tensión del partido. Entonces fue un partido altamente exigente para todos. Fue un partido altamente exigente para todos. Por eso me siento tan orgulloso del equipo, de nuestro equipo. Porque no en vano la gente viene, llena el estadio, se siente feliz del fútbol, del equipo, queremos ganar siempre. Pero vamos a seguir aquí el sentimiento final, es de tranquilidad. El sentimiento final es de que quedan seis puntos, que en este torneo corto son muchos puntos en disputa. Y lo dije cuando comenzamos. Vamos hasta el último punto, vamos a competir. Muy buenas noches, profesor Duhamel, Mena. ¿Nos puede compartir esa pequeña reunión que hubo en el trámite del partido los cinco defensores cuando McAllister Baila interrumpe, que se pudo ahí conversar en tan corto tiempo en el trámite del partido? Y profe, usted lo ha dicho, son finales realmente el reconocimiento, porque hoy fue un partido futbolísticamente excelso. ¿Estaba en el plan A, B o C, el planteamiento táctico hoy de Millonarios para afrontarlo? Bueno, esas cosas no las guardamos nosotros, son cosas que veíamos en el partido y entre nosotros tratamos de solucionarla, sacarla adelante. Nosotros nos quedamos con el partido que salió bien, salió exigente. Por ahí yo creo que no sufrimos mucho porque se controló gran parte del partido mucho a ellos, entonces solamente nos quedamos con eso. Esas cositas son para nosotros y nos las guardamos. A ver, no te puedo negar que me extrañó, no me sorprendió, me extrañó, pero en algunos pasajes de partidos, en fase regular o también en el cuadrangular, mi colega había utilizado el 5-4 para manejar situaciones, es un equipo que ha tenido muchas bajas por lesiones, por amonestaciones y él muy bien lo dijo en su expresión, necesitaban controlar a un equipo gravísimo aquí en casa, necesitaban controlar e intentar superarnos en la pelota quieta y en estas instancias uno como entrenador siempre trata de poner a sus mejores hombres o los que mejor estén o los de más experiencia y eso hizo inteligentemente mi colega. Nosotros afortunadamente físicamente hemos tenido muy buen rendimiento y por eso pudimos mantener nuestra identidad. Ellos controlaron bien, a lo último intentaban con las transiciones hacernos daños, pero teniendo una gran lectura y refrescamiento en los lugares puntuales pudimos estar más cerca de ganarlo. Gracias. Realizamos la conferencia de prensa, gracias profe. Gracias.